Y van pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer quien nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder Vivir es más que un derecho de ser de verde no claudicar el mandato de reflexionar que es nacer, que es morir, que es amar un hombre porque está hecho y que eres tú Libertad, 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 libertad La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental Es el alma principio final o armonía del bien frente al mal Que es el amor insondable que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal El siglo está agonizando y el testamento que va a dejar Es un orden que quiere ocultar el preciso compás de la sal ¿A qué seguir respirando si tú no estás? Libertad, 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 libertad Libertad, 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 libert